Si acaso me miraras cuando sirves el café O alguna vez me regalaras la mitad de tu silencio Cuando yo necesito hablar de lo que siento Si acaso te acordaras que juraste alguna vez Amarme más y no borraras las palabras que firmaste Colgando de un abismo el sueño que dejaste Me quedo en un rincón herido de tristeza a consumir la soledad Me quedo a lamentar que ya no me has querido Como lo habías prometido tiempo atrás Vacío con el corazón vacío Perdido con esta piedra en el pecho arrastrándome al fondo del río Sombrío en la oscuridad Del frío vencido Cómo me duele la vida contigo Un mismo techo no le sirve mi abrigo A mi corazón Vacío Los besos que te dabas se cansaron de esperar No hubo más La nada se quedó grabada en tu mirada Y el cielo se volvió cenizas en la almohada Me tienes olvidado Mundo y suspendido Abandonado en un cagón El mundo que inventamos ya perdió el sentido Viajando solo en el último Vagón Vacío Con el corazón vacío Perdido Perdido Con esta piedra en el pecho arrastrándome al fondo del río El fondo del río Sonrío En la oscuridad del frío Vencido Cómo me duele la vida contigo Un mismo techo no le sirve mi abrigo A mi corazón vacío Si hubiera una manera de volverte a conocer Volver a conocer Y repetir la historia del principio Si acaso caminaras de nuevo de mi mano Tendría el universo Tendría el universo En el bolsillo En vez de perder y perder y perder Vacío Con el corazón vacío Perdido Con esta piedra en el pecho arrastrándome al fondo del río El sonrío El sonrío El sonrío El sonrío El sonrío El sonrío Vencido Cómo me duele la vida contigo Un mismo techo no le sirve de abrirlo A mi corazón vacío El sonrío El sonrío El sonrío El sonrío El sonrío